Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Después de la victoria contra El Salvador, la bicolor volverá a la actividad el 14 de marzo. La sub-17 femenina cae por goleada en el premundial contra Canadá. Junta directiva de Deportivo Marquense sigue con deuda de tres meses a sus jugadores. El Barcelona impone récord de partidos invictos en la Liga Española. Y el piloto nacional Mauricio Roque defenderá el título de campeón en la Fórmula Mazda. Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes en este jueves 3 de marzo de 2016. Es un gusto acompañarlos, vamos a hablar de la selección nacional de fútbol. Después de la victoria de anoche 1-0 contra El Salvador, la bicolor regresará al trabajo el lunes 14 de marzo. La lista de convocados para los partidos contra Estados Unidos se dará a conocer el jueves 10. Walter Claverin valora el resultado contra los juzcatlecos. Bueno, pienso que fue un partido de repente más destacricio que hoy en fútbol, pero se le agradece a los jugadores todo el esfuerzo que hicieron en primer tiempo por tratar de presionar y no permitirle al Salvador que hiciera el fútbol que acostumbra. Y en ese primer tiempo se nos da el fútbol y al equipo pues pudo tener mejor control del partido. Y entender que los jugadores vienen jugando domingo, miércoles, domingo y prácticamente los días que nosotros entrenamos fue para recuperarlos más que hacer muchas cuestiones tácticas. Se hicieron más trotando y caminando que con alguna intensidad. Así es de que contento por el triunfo y agradecido con los jugadores por todo ese derroche de energía que hicieron. Sí, la convocatoria será el día jueves previo al lunes 14 de marzo y será casi el grupo de jugadores que, digo casi porque no sabemos si el jugador se puede lesionar en el transcurso de su tío del trabajo, pero será el grupo de trabajo que pensamos que deben presentar Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la estrella del partido contra los salvadoreños fue Jan Márquez, que anotó el único gol del partido. El capitán de la Bicolor agradece el apoyo de los aficionados. Me queda más la satisfacción de que el grupo se entregó, trató de dar lo mejor y bueno, yo solo fui el afortunado de poder colaborar en ese sentido, pero todos los jugadores creo que estamos tratando de apoyar esto y tratando de dar nuestro mayor esfuerzo. Y eso me deja más tranquilo y creo que cada uno de nosotros también, verdad. Agradecerle primero a la gente que se hizo presente aquí en el estadio, estuvieron muy animados y nosotros sentimos ese respaldo y ese ánimo de parte de la afición. Y bueno, qué bueno que podemos festejar y quedarnos satisfechos de un resultado y ojalá que podamos ser mayoría para el próximo partido contra Estados Unidos. Sabemos que lo vamos a necesitar y ojalá podamos salir contentos como en esta ocasión y un saludo especial a los aficionados de todo Deportes Prensa Libre. Hablamos ahora del fútbol femenino. La azul y blanco debutó con derrota en el Premundial Sub-17 que se realiza en Granada. 3-0 contra las canadienses. Los goles fueron anotados por Sara Stahlkliks, Jai de Riviere y Vital Katz. Con este resultado la clasificación se torna bastante complicada. El grupo lo complementan Haití y Granada. En la Liga Nacional Deportivo, Marquense sigue su preparación para el partido del sábado contra Municipal, aunque aún no se ha dado solución a los tres meses de pago atrasado. Ha trabajado muy bien, el equipo se ha esforzado dentro del campo. Creo que yo en lo personal no le tengo que recriminar a nadie, ni a mí mismo. Si se han dado cuenta, el equipo a pesar de tantas circunstancias creo que está dando la cara. Creo que son varios meses que nos deben. Creo que es difícil estar por esa situación porque a los dos meses te cortan la luz y el agua. Entonces es muy difícil. Quizás algunos que ya tienen hijos pagar circunstancias en el colegio. Entonces es muy difícil. Quizás no te dejan concentrarte de lleno en lo que es tu trabajo. Y el domingo se vivirá en Mazatenango un duelo en las alturas de la tabla de posiciones. Deportivo Xuchitepeque recibe a la universidad. Este es el reporte de Omar Méndez. Deportivo Xuchitepeque se prepara en el estadio Walter Claverí de San Pablo Cocopilas para enfrentar a Universidad de San Carlos. Uno de los destacados de la media cancha. Freddy López habla para todo deportes de Prensa Libre.com. No, es un jugador complicado. Como lo digo, sabemos lo que se está jugando. Él no baja la primera. Sabemos que ellos van a venir a hacer su partido. Y nosotros lo haremos, como siempre lo hemos hecho. Y van a plantar lo que hasta ahora tenemos y estar ahí arriba en la tabla. Sí, sabemos que es un equipo complicado. Sabemos lo difícil que es y lo que está peleando. Para todo deportes de Prensa Libre.com, Omar Méndez. Le recuerdo que nos puede seguir en Twitter, arrobatoddeportes-pl. Nos trasladamos ahora a España porque el Barcelona venció 5-1 al Rayo Vallecano e impone un nuevo récord, el de partidos de un equipo invicto con 35 encuentros. Anotaron contra el pleite Lionel Messi, Iván Rakitic y el primer gol de Arda Turán. Se acerca el final, el último tercio de la temporada. Se acerca lo mejor. Se acerca por lo que luchas desde el inicio de temporada y viene la parte más bonita. Hay que esperar a que acabe la temporada para ver realmente qué conseguimos y qué merecemos. Aunque un equipo como el Rayo Vallecano, que prácticamente desde el inicio te hace situaciones de uno contra uno en todo el campo, es el portero el único jugador que tiene libertad. No demasiada porque también le saltan al portero. Bueno, hemos intentado generar siempre situaciones de apoyo cuando hay esa presión al portero y hemos intentado sobre todo que Claudio pudiera jugar con los puntas y la movilidad de ellos. Creo que han estado muy bien los tres de arriba y Claudio. Hemos generado muchas situaciones atrayéndoles y jugando ese balón y desde el principio hemos generado peligro, que es un poco lo que buscamos. Regresamos al deporte nacional porque hoy fue presentado el equipo Van Motul. El actual campeón de la fórmula Mazda, Mauricio Roque, que también participará en Moto Velocidad en Super Sport 600, habla sobre el inicio del campeonato. Así es, vamos a estar defendiendo el título que obtuvimos el año pasado. Ya iniciamos este fin de semana, así es que va a ser una tarea dura ya que hay muchos pilotos fuertes, entre ellos mi compañero Juan Pablo, que van a tratar de ganar el campeonato. Sí, la verdad es que estamos participando en varias categorías a la vez. Ha sido, pues es mi pasión, es algo que siempre me ha gustado hacer, así es que trabajamos bastante duro físicamente para estar en condiciones de poder estar en diferentes modalidades corriendo simultáneamente. Pues la verdad es que somos pocos en mi equipo, hay gente que me ayuda, hay gente que me colabora, por supuesto, pero creo que parte del éxito ha sido que los pocos que estamos, estamos sabiendo lo que estamos haciendo. Llegamos hacia el final de este noticiero. Les recuerdo que mañana podrá tener toda la actualidad del deporte nacional e internacional en la edición impresa de Prensa Libre. Y por supuesto, nuestro primer avance informativo con Milton Meléndez a las 8.30. Buenas noches.